Hola familia, hoy vamos a abrir dos paquetes que me acaban de llegar Este es de Sein y este es de Paz Paz Así que vamos a hacer aquí un mini haul super rápido Vamos a empezar con el pequeño Pedí este gorrito que es monísimo Me encanta como vienen las cosas con su bolsita Mirad que gorrito más mono para mi Noel Me encanta, me encanta este popón, bien aplastado pero me encanta Se lo voy a probar ahora en cuanto se despierte Por aquí tenemos un conjunto Un conjunto que lo vi y me encantó Y mirad que mono es ahora Es un chandita, pero mirad las telas Me encanta, me encanta Con su camiseta, no me digáis que no es monísimo La sudadera y el pantalón, es precioso Con su botón en el lado Enamorada estoy, enamora Pero el que más ilusión me hizo Que yo estaba deseando pedir es este Y yo espero que sea como en las páginas Como en las fotos Y me voy a morir, como sea igual Es un mono Mirad que monada Por favor Me encanta, es un pelele Que bonito con los botones así Como de madera, me encanta Y el gorrito Y esto que da aquí Es el pelo para ponérselo Al gorrito Me encanta Me encanta, se lo voy a poner Mirad, mirad que monada Mirad que cosa por favor Ay Dios mío Yo estaba deseando encontrar un mono de estos Y lo he encontrado en Paz Paz Como habéis visto Y me tiene enamorada Y la tela es así No es muy muy gorda Pero bueno Le pone sus medias debajo Su body y eso Y me encanta Que ahora vamos Con seis A todo esto Que no he dicho nada Para los que no me conozcan Yo soy solo Y tengo un canal de YouTube Aunque ahora mismo me lo han robado Que se llama Familia Cookie Pero en cuestión de nada Lo tengo otra vez disponible Seguimos por Instagram Y por TikTok Que también somos Familia Cookie Si gusta hablar Se me despertó Se me despertó la bolita Mirad que penas de dormir Buen día Es como lo hago ahora Con una mano Tenemos un paquete Que no se hace así Ahora mismo nos lo da ¿Esto qué es? Ah va Esto es la funda de un cojín Que perdió Mirad que mono Qué chuli He pedido dos iguales Son para el salón Y son de estos que llevan así Como La formita Y eso Cucu Y eso Pues pedí dos de estos La bolsita esta Vosotros la utilizáis para algo Decidme Para que la utilizáis Porque en verdad Están súper bien Son sorpresas Ahora aquí tenemos Otra cosa Para el bebé Uh que fino Uy que fino Que engaño Sí Esto se veía más Como sudadera Y en verdad Es como camiseta Es monísimo Miradlo Qué mono Con el arcoíl Y negro Y los pantalones Me parecen una pasada Son preciosos Me encantan De todas formas Esto es para cuando sea Un poco más grande Porque mirad el pantalón Pero vamos Que yo me lo esperaba En la foto se ve Como si fuera sudadera Y pantalón de chanda Y eso Y es mucho más fino Pero bueno Por aquí tenemos sudadera A ver ¿Viráis? Sudadera O en la página En la foto Se veía como sudadera Vamos a ver Vamos a ver si no es como chanda Ese Como lo puedo compro Que parecía chanda Y no No es tan fino Como el conjunto del niño Pero es finita Mirad Lleva su capucha Esta se la pedí a Geray Lleva su capucha Y es de un montón de colorines ¡Wow! Esto es gigante Si esto me viene a mí Si esto me viene a mí Es súper chula Mirad Con la bola del mundo Un lápiz No sé Me encanta Es súper colorida Y la vi Dije Para Geray Me flipa Ahora falta que se la pruebe A ver cómo le está Porque la veo bastante grande Es la 11-12 Así que a ver Estoy tirando todas las rosas suelo Luego me tocará recogerlas Pero es que con este niño Con una mano No puedo hacer mucho más ¡Ah! Mirad Esta sudadera es un poco más bonita Que la otra Y me gustó un montón Y las vi Dije Para las niñas Me encanta Así que Pues eso Lleva su cosillo ¡Ah! Cosillo Sí Poco más Una sudadera Está chuli La veo también bastante ancha Se la tendrán que probar Pero a ver A ver cómo le está Aquí tenemos Otra sudadera Igual que la otra Esta es Pairati Ya es más pequeña Miradla Exactamente igual Me encantó Pues aquí tenemos otra sudadera Que me parece súper chulísima De Spayerai Y ya os digo Todas las sudaderas Me han engañado un poco Porque son muy finas Sobre todo el conjunto de niños Pero Están muy bonitas Y están bien ¿Verdad? Con su camiseta debajo Y eso Miradla Su gorra Y es como así Con estampado así Como de pintura No sé Me encanta Es chulísima Y lo más guay E interesante Es que encontré Una Igual para el niño Mirad Me muero Para no ir Miradla Solo que esta Como viene con un conjunto Pues viene con la rayita Ahí en negro Pero el estampado Es Prácticamente El mismo O sea Es Muy parecido Me encanta Y bueno Pues este viene en conjunto Este pantalón Si es más gordito Que el del otro conjunto Este está muy bien No es que sea gordo Gordo para invierno Pero está bien Y la sudadera También es más Más rollo sudadera Que el otro El otro es demasiado fino Y listo familia Este ha sido El mini haul Que os he traído En verdad Lo fuera a subir a YouTube Pero como digo Ya sabéis Ahora mismo el canal No está disponible Pero estará muy pronto Si Dios quiere Si esto es va bien Y nada Que espero que os haya gustado Que espero que os haya gustado Que nos sigáis En Instagram Y en TikTok Y que nos vemos muy pronto En un vídeo En Instagram En fotos En todo ese rollo Y le adiós bebé Adiós Y le adiós bebé